Desde Adán hasta ahora, el hombre ha intentado hacer su propio sustituto. El hombre lo ha intentado constantemente, desde las hojas de higuera hasta la educación. Él mismo ha intentado hacer un sustituto. Adán expresó lo que había en el hombre cuando quiso hacer su propio camino de regreso, por medio de hojas de higuera. Desde entonces han fabricado torres, han edificado ciudades, han edificado ídolos, han hecho la civilización, han hecho la denominación, han hecho régimenes científicos y todas estas cosas. Pero aún sigue igual. Solo la sangre acepta a Dios. Dios solo recibe a un hombre por medio de la sangre derramada.